Cami, Cami, ayuda. Dime, necesito pagar una deuda rápido, dame una estrategia para hacerlo. Ay, preciso, estaba ocupada, pero... Bueno, dale, vamos. Pagar una deuda no tiene por qué ser un dolor de cabeza si sigues los pasos adecuados. Vamos a ver. Vas a revisar todas las deudas que tienes pendientes y harás una lista organizándolas de mayor a menor según su tasa de interés. Y así te vas a enfocar en la primera de la lista. Luego vas a llamar al banco y vas a pedir que te bajen la tasa de interés. Si te dicen que no, entonces vas a contactar con otros bancos para hacer una compra de cartera y así lograr un interés bajo. Luego revisa todo tu presupuesto, organiza tus finanzas y reduce los gastos que no son esenciales por el momento. Este es un sacrificio que tendrás que hacer mientras pagas la deuda. Ahora cubre primero tus gastos básicos, luego paga las cuotas mínimas de todas tus deudas y con lo que te sobreas abonos el capital de la deuda con más intereses. Ten en cuenta que si quieres que los abonos se vayan a capital, tienes que informárselo de la entidad para que se vaya de manera segura el capital prestado y así puedas ahorrar en intereses. Y listo, eso tienes que hacer con todas las deudas. Cuando termines de pagar la primera, continúa con la siguiente en la lista y así lograrás pagar todas tus deudas. Y bueno, cuéntame, ¿qué otro tip tienes tú para pagar tus deudas? Te leo en los comentarios.